Hola a todos bienvenidos una vez más para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes y vamos a hacer ahora en esta ocasión una pintura en arte contemporáneo como ya hemos dicho en otros vídeos el arte contemporáneo es la época actual y no hay límites en nuestras creaciones o en nuestras creatividades aquí voy a usar el pincelada libre con acrílicas vamos a hacer unos tulipanes y voy a estar usando pues de casi todos los tonos que sean posibles empezando por el fondo como siempre les he dicho en otros vídeos vamos a empezar por el fondo pero si voy a trazar con lápiz tres óvalos para marcar la los tulipanes a partir de esos tres óvalos ya voy a empezar a detallar lo que son los tulipanes después lo que es el fondo y al final voy a poner unas pequeñas gotas de agua que luego en otro vídeo vamos a ver cómo se hacen esas gotitas de agua ahora de momento pues vamos a pintar estos tulipanes y pues espero que les guste vamos a estar usando voy a dejar fluir mi mano con el lápiz y con los pinceles voy a dejar fluir la pintura y vamos a hacer también combinaciones dentro del cuadro y fuera ejemplo voy a estar poniendo blanco y sobre el blanco voy a poner puntos de pintura de otro color y de ahí las voy a esfumar y en otras partes voy a estar combinando la pintura en mi paleta posiblemente les ponga el amarillo al rojo para tener un tono de naranja o blanco para tener tonos claros y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La 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 La, 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 la Over the hills and far from on She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Y pues bueno, espero que les haya gustado, para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes, los invito a que se suscriban al canal, por supuesto a que le den like y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima, gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.